hola mi familia hermosa qué tal cómo estáis muy feliz lunes espero que estéis teniendo un comienzo de semana espectacular bienvenidos a una nueva entrega de curio fitness ayer domingos tenía que haber subido este vídeo pero como os regalé un noticiero extra pues lo estoy subiendo hoy lunes bueno soy consciente de que un pequeño porcentaje de mi audiencia es el que está interesado solamente en mi proceso de pérdida de peso pero aún así os prometí que iba a estar actualizando semana a semana y aunque sean poquitas personas yo siempre os valoro muchísimo a todos y cada uno de vosotros y no quiero perder este proceso de curio fitness vale quiero seguir subiendo los vídeos todas las semanas para que podáis realmente comprender cómo es que lo estoy consiguiendo por qué lo estoy haciendo también porque muchas personas me preguntan que por qué la respuesta es muy sencilla porque mi salud se estaba yendo totalmente al carajo tanto la física como la emocional y también la mental entonces hoy vamos a estar hablando del ayuno intermitente porque en el vídeo que subí la semana pasada os pregunté de chiripa si os interesaría a que os contara un poquito voy a tratar de explicaros de una manera sencilla amena que es el ayuno intermitente al final de este vídeo como siempre vais a poder entrenar conmigo en vivo y en directo bueno en directo no pero quiero decir a tiempo real y así os puedo mostrar cómo estoy utilizando mi equipo profesional de seguro fitness que por cierto lo tenéis abajo en la cajita de información ahora sí que sí vamos con el ayuno intermitente bueno os voy a contar por qué yo comencé a investigar acerca del ayuno intermitente para poder añadirlo a mi proceso de curio fitness estaba haciendo ejercicio a diario de lunes a sábado el domingo descansa no estaba viendo los resultados de una manera tan óptima digámoslo así yo quería que mi proceso fuera un poquito más rápido esa fue la primera razón quizás no sea la más adecuada porque sé que el proceso de pérdida de peso tiene que ser un proceso paulatino yo lo que quiero no es hacer una cosa un reto digámoslo así conseguirlo y luego ya olvidarme de esto para el resto de mi vida y volver a mis malos hábitos no quiero que esto sea ya un estilo de vida algo que yo pueda llevar el resto de años que dios me quiera en este mundo entonces puede que esa no sea la razón más óptima en cuanto a conseguir esto de que sea un estilo de vida pero sí que fue mi primer motor la segunda razón es porque yo me sentía muy llena con toda la comida que yo ingerir ingería a lo largo del día yo hacía desayuno media mañana comida merienda y cena entonces aunque yo había trasladado mi cena a las 6 de la tarde entre las 6 y las 7 en realidad cuando yo me iba a la cama que era a las 10 de la noche intentaba que hubiera unas tres horas entre que había terminado de cenar y que me iba a la cama me sentía muy llena era como que yo ingería demasiada comida a lo largo del día entendéis esto por supuesto cambia con cada persona pues depende del metabolismo de cada uno por eso todos lo que yo os cuento aquí en curio fitness siempre es mi experiencia mi opinión no que hace mucho que no lo estábamos diciendo entonces como sentía que estaba tan 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 saciada decidí empezar con el ayuno intermitente para quitar una de las comidas la que más pesada me caía a mí que era la cena entonces lo que hice fue hacer solamente desayuno y comida llevo con esto un ojo es que no sé si deciros exactamente un mes yo diría tres semanas un mes no llego esta semana que estamos ahora mismo esta ya completaría el mes me siento sumamente bien no sólo porque estoy viendo cambios en el peso sino porque estoy sintiendo especialmente esto quedaros por favor esa especie de vacío en mi cuerpo ya no es decir dios mío estoy que quiero echar la comida por los ojos estoy yendo al baño muchísimo mejor que eso es una cosa que a mí me molesta un montón porque yo soy una persona muy 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 estreñida a las mujeres nos pasa mucho esto especialmente entonces eso me ha mejorado muchísimo el estreñimiento punto número uno punto número dos como os he dicho ya no siento que se me sale la comida por los ojos punto número tres el peso está bajando mucho más rápido punto número cuatro la composición de grasa de mi cuerpo está bajando mucho más rápido porque es una de las partes donde más incide el ayuno intermitente en la quema de grasa en la pérdida de grasa cuando buscamos específicamente bajar grasa el ayuno intermitente viene súper bien yo ahora mismo estoy practicando un ayuno 16 8 esto significa una cosa súper sencilla 16 horas de ayuno 8 horas de ingesta yo me levanto a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana es cuando yo desayuno 6 y 8 hacen 2 y media las 2 y media pm entonces de 6 a 2 y media pm es que tengo yo para comer no significa que yo tenga que estar esas 8 horas tragando significa que durante esas 8 horas tengo yo una ventana abierta para poder ingerir comida hay gente que durante estas 8 horas hace tres comidas a mí esto no me entra a mí me entran sólo dos entonces suelo hacer el desayuno y después ya directamente la comida por eso os dije en instagram si todavía no me seguís tenéis aquí el usuario por ahí se actualizó mucho más a menudo de mi proceso de curio fitness que yo me saltaba la cena hay gente que se enojó conmigo porque yo me saltaba la cena pero vamos a ver me vas a venir tú a decir a mí lo que me funciona a mí para mi cuerpo me deja de funcionar si yo me siento mejor sin cenar me siento más ligera me siento más liviana no siento esas ganas constantes de vomitar la comida porque parece que no la puedo digerir es que yo no entiendo la gente quiere que todos seamos igual el 16 8 yo creo que es perfecto para que comencéis con él pero si queréis una receta digámoslo así para poder empezar con el ayuno intermitente yo lo haría de esta manera agarráis una semana es que yo entré de una vale pero creo que es mejor así agarráis una semana y durante esa semana vais a limitados a hacer desayuno comida y cena nada de media mañana y nada de merienda de esta forma durante esta semana tu cuerpo ya se va a ir acostumbrando a que tienes pequeños perioditos de ayuno cuando pase esa semana vamos a iniciar un mes de 16 8 en el que tres días a la semana vas a cumplir estrictamente esas ocho horas de ingesta el resto de días puedes hacerlo más a tu bola pero tres días fijos hazlo de manera perfecta después de que pases todo ese mes entonces sí que sí yo are good to run baby ahí sí ya puedes hacerlo todos los días los primeros días es cierto que te vas a sentir un poquito malhumorada vas a tener como un poquito más de ansiedad vas a sentirte un poquito más débil pero esto que dice la gente de que te mareas te desmayas te mueres dicen mentira eso no pasa y el cuerpo humano no necesita tantísimas cantidades de comida ni tan a menudo eso es una puñetera falacia no funciona bien así el cuerpo y llegan las enfermedades entonces es muy importante que podemos tomar durante las horas de ayuno las 16 horas de ayuno quédate cuenta ocho horas tienes que estar durmiendo pues ya te se te va a pasar rápido nena yo te sugiero que estés trabajando o que estés entrenando bueno que estés ocupado ocupada mientras estás haciendo las horas de ayuno porque si no vas a estar todo el rato pensando en la comida eso es así podemos tomar líquidos pero ojo nadita de zumos nadita de refrescos incluso los cero azúcar solamente podemos tomar agua podemos tomar infusiones y podemos tomar café pero café sin leche caldos también estarían relativamente permitidos pero yo lo que os sugiero es si de verdad queréis el ayuno intermitente como estilo de vida tratar de acostumbrar al cuerpo a que no tome absolutamente nada durante los periodos de ayuno agua si obviamente no podemos estar sin hidratarnos es muy importante si eso es básicamente el ayuno intermitente después tienes otros tipos por ejemplo el 24 en el que haces 20 horas de ayuno 4 en las que sólo puedes comer incluso ha habido algunas veces que si yo he necesitado hacer como un detox porque el día anterior he tenido una junta una juntada de amigas o familiar o lo que sea y he comido mucho porque podéis saltarnos lo un día el ayuno intermitente haciendo de lunes a sábado por ejemplo y dejad un día en el que sepáis que vais a tener compromisos sociales o lo que sea y entonces a ellos podéis saltar ese ayuno vale pero cuando yo siento que el día anterior ingerido demasiado suelo hacer solamente una comida al día siguiente o a veces incluso no tomo nada durante todo el día simplemente líquidos porque mi cuerpo me pide hacer un dito porque no siento hambre en ningún momento de hecho durante este periodo de tres semanas mi cuerpo me ha dejado hasta de pedir el desayuno no os digo más vosotras vosotros tenéis que ir viendo lo que os pide vuestro cuerpo porque es que os lo va a ir pidiendo y os vais a dar cuenta vais a decir ok es la hora de desayunar joder no tengo hambre ninguna creo que me pilláis no es bastante sencillo es bastante fácil recuerda que el ayuno intermitente no es una dieta no es un proceso que te diga puedes comer esto y esto no durante el periodo de ayuno intermitente sólo se te indica cuando puedes comer y cuando no puedes comer los alimentos no están restringidos ninguno pero sí que hay una cierta lista de cosas que no deberías tomar para que fuera mucho más fácil tu proceso de pérdida de grasa y de peso por ejemplo elimina dulces bollería barritas de cereales no embutidos no batidos no yogures con azúcar ni chocolate con mucho azúcar y sobre todo los zumos si quieres que de verdad tu ayuno intermitente funcione es mejor que estas cosas si te las quites para que puedas ver resultados y entonces tú te vengas un poquito más arriba no porque digas que bien me siento esto está dando resultado yo haciendo ejercicio diario combinando fuerza con cardio y el ayuno intermitente he logrado perder 10 kilos en dos meses pero esto no puede ser así para todo el mundo yo sé que lo mío está yendo muy rápido que está siendo una barbaridad yo me siento súper bien pero a lo mejor tú no te sientes bien haciendo esto entonces no te compares sobre todo esto escríbetelo bien grande en un papel para que lo veas todos los días no te compares porque cada proceso es diferente ahora os voy a dejar con mis entrenamientos para que empieces a mover el buri conmigo también vas a tener abajo todo el material que estoy usando de zero fitness una web donde puedes montarte tu propio gimnasio en casa y lo mejor de todo es que tiene unos precios para todos los bolsillos coño me lo he podido permitir yo que no soy precisamente una kardashian déjame saber abajo en comentarios si tú también practicas el ayuno intermitente si lo conocías si nunca habías oído hablar de él si a partir de este momento dices voy a empezar a probar con esto recuerda que el ayuno intermitente sin ejercicio y sin una dieta equilibrada no sirve para nada y nos vemos en el siguiente noticiero que estoy que contar que ya caí de lleno era parido por fin y si no quieres perderte lo suscríbete a curioseando activa la campanita de notificaciones sígueme en mi instagram también en mi segundo canal mar durán tienes un caso nuevo cada día y yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí hasta el próximo día os amo vamos a comenzar el entrenamiento de hoy con un squat pero no es un squat cualquiera es un squat con 15 kilos sobre los hombros tenemos que hacer 4 sets y 15 repeticiones esto va a ser lo mismo para todos los ejercicios así que vamos a comenzar para venir a ayudarme a ponerle el peso sobre los hombros recordad ahora toca el brazo en vertical y abrimos aquí volvemos y abrimos aquí volvemos y abrimos abrimos y así comienzo veces bueno vamos a por el reto indudable del entrenamiento de hoy vamos a ver indicadme por favor si estoy en plancha bien familia pues vamos a hacer el primer hexagonal de flip de este entrenamiento primero la postura y ahora ya agarramos estos 15 kilos y vamos con el ejercicio de la muy bien pues vamos con el primer set de un ejercicio que se llama dumbbell fly y lo vamos a realizar con 5 kilos hacer muy despacio este ejercicio porque es la única forma de marcar los brazos comenzamos 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 la postura y vamos para ella tomadlo con cala tomadlo con cala tomadlo con cala tomadlo con cala tomadlo con cala